Esta es la segunda parte de un video apestoso que hice hace unos días, así que si quieres ve a verlo, si quieres contexto, y si no, empírate y te la meto Bueno, ya si te dio hueva ir a verlo, pues te hago un resumen fácil Estoy pasándome el Terraria con los enemigos a tope de spawn, me enojé como 40 veces por no poder pasármelo Y ahora, estoy tratando de terminarlo en una segunda parte, ya que en el episodio pasado llegué hasta la muralla de carne Y en este video, a ver si puedo acabármelo, o no, al chile no sé Solo make del futuro sabrá si pude, entonces dejémonos de rodeos y vamos a ver el día de mi muerte A ver raza, vengo de regresar del psicólogo por el video pasado porque quedé hecho mierda Toca terminarlo de pasar porque la gente me dijo que si quería segunda parte, yo ya no iba a hacer la segunda parte A mi me daba hueva, pero que hueva trabajar en otras cosas, así que mejor, parte 2 Ahora, ¿en qué chingados me quedé? Yo me acuerdo que maté una muralla de carne y recogí luz Así que hoy, yo creo que voy a llegar hasta los jefes mecánicos, después de matar a los jefes mecánicos Y ya en el último video, ya está Moonlord, porque si me lo aviento todo de un vergazo, otra vez me voy a aventar al psicólogo Y voy a descansar como 80 mil días otra vez Y ahora sí, vámonos a la chingada, güey, porque ya no tenemos nada que hacer aquí Vamos a bajar al inframundo, al averno Vamos a matar los conejos así de la buena suerte Uno más, uno más, otro más, mira, buena suerte Esto nos da buena suerte Y ahora sí, vámonos para abajo Para conseguir helston y también elmitas de luz De todo ese despedido Aquí ya nos vamos a encontrar con todos estos pendejos Vamos a ignorarlos Nos vamos para el otro lado Y nos tomamos esto, ahí está Ahora sí vamos a minar por acá abajo Para ver si encontramos mineral Pero vamos a encontrar bien poquito mineral Ahora ocupamos estas Ahí está ¡Yujú! A ver, ¿por cuáles quisiera ir? Mira, otra ya llegó el guía No nos vamos a chingar de nuevo la muralla de Carmen Porque ese suplicio, yo no lo voy a pasar dos veces, güey Pide y pide que cuando la segunda parte es que me... Me voy a matar ¡Uf! ¡Ay, no mames! Es que nada más, nada más con los enemigos que me están apareciendo aquí Ya me estoy cansando Ya no quiero hacer la segunda parte ¿Dónde están esos bellos momentos? ¡Ay! En donde solo subía tops, güey En donde era feliz sin saberlo Bueno, ahorita igual, ¿no? O sea, me podría meter a trabajar en una empresa cualquiera Vendiendo chocolate Vendiendo abón Podría ser igual de feliz Pero nunca soy tan feliz como cuando estoy con Jesucristo Bueno Yo tengo 233 ¿Ahorita cuánto me queda de pota? Diecis y tantos segundos Seis, cinco, cuatro Yo creo que ya hemos... No, no, regresando porque ya me quedan dos segundos Y tengo... Eh... Doscientos cuarenta ¿Hecho? Esta... Ay, no fui por el puto... ¡Por el puto horno! Mira Aunque me cueste un... Ay, no No lo puedo picar, güey No mames Ocupo... Ocupo un pico mejor, ¿verdad? Que esta mamada No me digas esa mentira que no jala Ay, mira Me salió el... Ah, mira Pues sí explotó ¿Qué pedo? Pues ahí está ¿Qué pedo? Eh, nada más me ando espantando Nada más me ando espantando el juego Eh... Vamos a hacernos... El... Pico de primeras, obviamente El vocador de báculo Estaría... Ok O sea, a lo mejor me puedo hacer un pechito Ah, no El arco El arco está... Está ok Y vamos de nuevo para abajo Por... Creo que obsidiana Me podría hacer un armadura entera Probablemente Bueno, vamos por obsidiana ahora Bien, traté de venir por obsidiana Pero va a ser imposible, güey La cantidad Mira, hasta un golem de tierra de aquí de... Hijo de su puta madre Va a venir Oye, puedo... Puedo minar No vamos a dejar minar, güey Vamos a sentar todo lo que podamos de bombas Y nos vamos a morir Ah, se falló Bueno Se hizo lo que se fue Se jugó Se pensó Se planeó Y se perdió Uy, yeah Mejor me voy para abajo Antes... Antes de que me venga Los memelos Mira, la suerte Es de que ya tengo Un chingo de... Ya tengo las 15 Estas de luz Oye, no ¿Viste a este mago? ¿Mago qué? ¿Y este... ¿Y este güey qué da o qué? Otra vez ya mi silencia Ay, no Ay, loco de Cthulhu Este güey Este güey nos los pasamos por los huevos Ya ¿Tú qué me vas a hacer, carnal? Usted 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 Mi hermano Usted Usted está por los huevos Usted Usted ya no me daba miedo Yo pensé que eran los memelos, güey Este güey ¿Qué va a hacer? Este güey ¿Tú qué me vas a hacer, carnal? Mira, ya hasta se cayó tu luz Primero vamos por las almas Ya conseguimos suficientes almas de luz Ahora vamos por las de noche Yo creo que 15 están bien Igual que las de noche Van a estar bien 15 Yo creo Yo creo que nos podemos quedar por aquí Para conseguir Almas de noche Oye, ¿por qué están muriendo aquí? ¿Qué daño les hice yo aquí? Ella fue Otra vez Ah, que la chica Oye, ¿qué pedo con la gente que había aquí, no? O sea, solitos se vinieron a matar Ah, déjeme Déjeme Mira, otra vez me dieron confusión Lo malo de que haya tantos putos enemigos Es que me ponen Mira, se están muriendo ahí De agrapa, güey Es que me ponen A cada rato confusión, güey ¿Cómo mamá la piso? Confusión, güey Ágate para allá Por favor, ya déjame Ya déjame Bueno, amiguitos Ya tenemos lo necesario Como para hacer los invocadores Pero ¿Saben qué nos falta? Pues los minerales necesarios Porque ni siquiera me he hecho Nada de mitril Nada de oricalco Ni siquiera he roto los estos Así que vamos a ir a romperlos De una ¡Yahú! Hazme, vaya, hazme Vaya, gracias Por favor, déjeme Déjeme Voy a quitar todos los que pueda Mira, no me pueden aparecer más enemigos De los que ya me están saliendo Entonces Me vale choco Si me aparecen 40 mil ¿Cómo se llama? Sombras estas Chiste es conseguir la máxima De minerales, güey Bueno, voy Voy por buen camino Al menos, güey Mira, para fines científicos Vamos a hacer otra bajada A puro dinamitazo, güey ¿Pero por dónde? Mira, aquí hay cobalto Un poquito Pero hay Estamos necesitados, güey Así que No me juzguen Pues vamos a hacerle Otro ano al mundo, güey Vamos a hacerle Otro agujero, güey Vamos a pasar esto Y aquí le vamos a hacer Otro ano al mundo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahí está 3, 4, 5 5, 6, 7 y 8 ¡Ay! ¡Me pasé por uno! ¡Qué pendejo! Bueno No cobalto No cobalto para make Por favor Cobaltito así sacado de la basura ¿No? Mira, mejor rompe una casa Con una concha adentro Y están saliendo un buen de mamadas Que no quiero ¿Dónde está el cofre? Aquí está el cofre Hay que hacer esto Ahí está Ahí está El Rey Slime Oye, papito ¿A ti quién te invitó? ¿Qué? O sea ¿Con qué ganas me apareces tú? O sea Sé que puede aparecer Con un 1% de aparición Si estás en un límite del mundo Por si no lo sabían El Rey Slime puede aparecer naturalmente así Pero ¿Quién te invitó? ¿Pero quién te invitó? Bueno Está bien Mira, no los decepcionaré Maté bastantes jefes En este En este episodio Un, dos Aquí no aparecen pinches arpías, güey Que ya lo veo venir A ver Vamos a seguir bajando Hola Ay, mira Uh, cobalto Oye, ¿por qué no está apareciendo Tan poco cobalto, güey? Bien, no, no está apareciendo En zonas de Cuatro, güey O sea ¿Qué pedo? Está Uno Y dos Vamos a liberar bien esta zona Y al final Creo que sí me voy a tener que hacer Una puta de espiólogo, güey Porque Qué chapa, ¿no? Que no aparezca cobalto Lo único que me falta Para hacer la puta de espiólogo Es la La luz de luna Pero creo que Para llegar más rápido A la No sé si llego más rápido De aquí para acá Yo creo que sí Así que voy a Voy a intentar Darle a la concha Y ya Así, mira Entonces Voy a bajar por aquí O ese era el plan Déjenme en paz, por favor No mames O sea Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Me quedo quieto Y ve No En la jungla No voy a poder Entrar Nunca Yo creo Estamos en el sueño americano Recordemos Que esto es Estados Unidos Y yo como buen mexicano Fui capacitado Para entrar a fronteras Sin que me cachen, güey Ahora solo tengo que encontrar Una luz de luna Vamos Ahí hay una Aquí a la izquierda Mira la puerta Y cloroquita ya No me quejo Hola, amiga Yo solo venía por luz de luna Más vine por la luz de luna Y si puedo llevarme este cobalto Mejor Pero No te voy a hacer caso En nada de lo que me digas Gracias Cállate Y ya me regreso A casita, güey A casita Y ok Vamos a bajar Por aquí Y vamos a minar Por aquí abajo Que es la zona más segura, güey Que conozcamos Solamente vamos a picar Cobalto El que podamos Que no hay Un ratón No me jodas Ay Cómo puedo estar tan pendejo A veces Cómo me alcanzo Y la explosión Ay no A veces A veces me pregunto Que si es natural El límite de pendejes Que traigo yo ahorita A ver Tengo 53 Es suficiente Para Hacer Algo con esto El pico Al menos Gracias Gracias Varios de oricalco Mira por aquí Hay varios de oricalco Ve Que hay oricalco 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 Ah no Esto es hierro Ah no Oricalco Aguas con los frenos Piden llevar a revisión Estos vehículos Según 1TV Porque no tengo Nada más Que más de mensaje La verdad es que Le corto bastante A mis pendejadas Porque si no Estaría Denunciado Como por 40 Asociaciones Tanto Culturales Tanto Xenófobas Tanto Feministas Y de todo De aquí No voy a sacar Nada de oricalco Yo creo que estaba Bastante Ok Y ahora si muchachos Ya nos vamos a hacer Los invocadores Que no se como hacerme Los invocadores De jefes Si a mi también Se me olvidan Los crafteos De jefes Ay no se si estaba diciendo Algo importante o no Pero Es que me fui a cagar Porque ya no aguantaba Pero Pero por lo que Me acuerdo Y por lo que Por lo que dije Te ocupo Muslitos De la corrupción Y huesos Que mucho Ya había conseguido Los huesos Pero Bueno si tienes buen punto Nunca los conseguí Conseguí Porque me dio hueva Entrar a la mazmorra Si no Me dio hueva Entrar a la mazmorra Si ni entré Aquí podemos sacar más Bueno podemos pelear Un poquillo más sencillo Con estos peces A pesar de que No vamos a estar Contra los jefes A la verga A la verga Háganse pañal Poquitos enemigos Poquitos No se porque el make Se queja tanto Si son bien poquitos Si no vamos a reventar Todavía más A la Ese wey Que se fue hasta acá Que pedo Ocho Mira ni se cuando Los estoy recogiendo Pero los estoy recogiendo Háganse pañal Por favor Háganse pañal Ya dejen al make Por favor Ya Ya me dejaron Ya me dejaron Ahora hay que correr rápido A la mazmorra Hacia adentro Les digo que Rápido van a salir huesos Mira aquí ya salieron tres Y de aquí Ya me salió una llave Háganse pañal Coger todo El escudo de cobalto Estaría muy guau Mira el mazmor Gracias Sirve de algo No Pero Pero que Se los agradezco Cuarenta Ve Ya tengo dos cuarenta Pero solo estoy en busca Del cofre dorado Que por el cierto Ahí hay uno A su madre Poquitos en el Dejenme salir Dejenme Solo abrir el cofre Quiero ver Que hay adentro Solo quiero ver No ya Bueno vámonos Si no me dieron el ¿Cómo se llama? Si no me dieron el 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 escudo de cobalto Y ya Out Concedí once Laves doradas De ese desmergüe Y maté Ciento cincuenta Huesitos ¿Cuántos huesos? Y ahora sí Con esta lluvia Como ven Ya tenemos para hacer La tri La tri Perfecta Que es el cráneo Pero primero vamos a hacernos El hueso El gusano mecánico Que es el primero Luego Me gustaría Matar a los ojos mecánicos A los memelos Y luego Al final A esqueletron Que Estaría cool Vencerlos Así que vamos a hacernos Nuestro Esta de pelea Que para ustedes Va a ser una Grotesca Una cosa así Grotesca Pero Yo sé lo que estoy haciendo Entonces No me critiquen Y ahora sí Hacemos bien de noche Antes de que se nos Ocurra Hacer algo así Atardecer Ahí está Y ahora sí Invocamos A este güey Que según yo Podemos invocarlo Ahora mismo Ok Alguien me siguió No sé por qué Pero muchas gracias Ahora sí muchachos Llegó el momento De invocar Al gusano de cari Ah pensé que había matado Alguien Pero no A ver Bueno Ya empezamos Con falla Ahí está Ya 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 Los diablillos Le hacen daño Y nosotros Aquí aventamos Las dinamitas Ahí está Es que Ocupamos También quedarnos Quietos Lo que hacen Los bloques Es que no nos pega El ¿Cómo se llama? El destructor Pero Nosotros Él sí Lo podemos pegar Por Las dinetas Que estamos aventando Pero luego Llega un momento En que nos salen Muchas Muchas ondas Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso también Por ejemplo Por ahora Los diablillos Porque los diablillos Solo están invocando Las ondas A ver Ya 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 Déjenme de invocar Sus ondas Este es el Modus Operandi No es un poquito Más para acá No pero dale No es que se caen Chinga No es posible Que se caigan Ahí está No No Ya la Cague Estoy tan Pendejo A veces Ay no Ya era para que Para que pusiera pausa Me fuera a comer Y luego regresando Ya matara Al Al esqueletro Y a los demás Pendejos Pero Ay no El make se tenía que morir Por pendejo Y ahora sí A ver Y ahora sí Hacemos de noche Atardecer Ah mira Se sienten vibraciones Perfecto No tuve que gastar Y bocador Perfecto Se sienten vibraciones Hay que esperar Aquí Este muchacho A ver Aquí ya se aparece Hijo Ya apareció Mi compadre Yuhuuu Bueno vamos a ir poniendo Las dinamitas En qué spot Debemos de estar Para que si Queden ahí Todavía no Ese es el spot Lo estoy tirando mal Wey Entonces Por aquí Ay wey Ese Oye Se supone Que no debías De pasar De mis piernas Y esto va a afectar No me afecta Mira Facilito El destructor Mira No hombre Como baja Así cuando un pendejo Les pregunte Cual es la mejor Manera O la más fácil De vencer al destructor Ustedes muéstrenle Es Cómo se vence Así de fácil Mira Así de fácil Y sencillo Camarada Usted Usted Si está usando El arco de dalo Usted se está complicando Mucho la vida Así de fácil Es vencer Al destructor Wey Y con este repetidor Ahora si vamos a vencer A lo que es El esqueletro Así que hago un salto En lo que como Y ya vengo Así que bueno Ya regresé de comer Ya regresé Con energías Como para Romperle el hocico Estos dos weyes Que me faltan Pero necesito Hacerme más plataformas Entonces es lo que vamos a hacer En chinga Y para que no se nos pase También el efecto De las botas Que es lo que quiero Botas Entonces vamos a construir En chinga Este pedo Y ya después de hacerme Arenas Así súper improvisada Y hacemos Cotoneras En chinga su madre Hacemos primero De día Que no vaya a ser Paramos la lluvia Porque me caga Que esté lloviendo Que hueva Que esté lloviendo Ya 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 Cállate 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 Reinvocamos A Skeletron Que es el que nos sigue Y a este wey Si lo vamos a tener Que matar A pesar de que No tenemos armadura A pesar de que No tenemos Armas chidas Wey Vamos a intentar Matarlo Así con lo que traemos Wey Encuerados Que solo es paciencia Que solo es paciencia Muchachos Paciencia Y esquivar Que es lo que Vamos hoy Pero al parecer No estoy teniendo Ninguna de las dos Pero vengo de comer Vengo de buenas Venimos sonriendo Wey Venimos a ganar Venimos A romperle la madre A este pinche A este alcalacas Wey El mate No puede pasar Al destructor Con una armadura De plata Y un casco De visión nocturna Ustedes Que tienen En la mera cholla Porque yo Si yo puedo Ustedes también pueden Los límites Los ponen Ustedes mismos Mira Así de fácil Se mata esqueletron Wey Sin armadura Nada más Lo único que tengo Bueno Es La pija El de daño A distancia Me lo hago Y ahí está Ya tenemos Por lo menos Un poquito más Uno de defensa Y dos De daño Que es lo que ocupamos Y a ver Si me hago el pecho O ya No Ni me alcanza Para el pecho Wey Entonces Compañeros Vamos a invocar A los memelos Ahora A ver Memelos Hombre Esto Esto si es Velocity Oye Y a que horas Y a que horas Doña pendeja Andale Eso es lo que quería Que doña pendeja Invocara a su Madre esta Que hace Un poquito de daño No se porque van tan rápido Estos hijos De su puta madre No deberían ir tan rápido Oye Pues que Si les digo Oye Que se atraen Que chingado Ya le va De la otra vida De ese güey Ay No lo sé No lo sé Dispejó No Ah si Es lo que me decía Oye No desaparecen Pero nada No hay nada Desapericien Transformar Un poco al mismo tiempo Pero Era necesario Gracias Gracias por la cura Compañera No es recomendable Porque tener a los dos Transformados Es medio peligroso Pero Era lo que Me ocupaba Pero el mate Pero el mate Ellos Ellos El mate No Ah ya se murieron Ah que fácil Eh que fácil ¿No? Entonces Con la armadura Terminada Puta madre Llamen a Dios Llamen a Dios Porque estamos Descontrolados Como por aquí ¿No? Si ahí No por aquí Uno Dos Tres Así que chicos Muchas gracias Por el video Eh Al Chile No me iba a pasar Todo Ahorita Porque Que hueva La neta Ya estuve grabando Como Diez horas Y al Chile Eh No quiero pasar Lo que pasé En el video anterior Que estuve editando Como ochenta mil horas Así que Lo voy a cortar Ahorita Y ahora si Nos hacemos La armadura Completa Aquí están las patas Aquí están las patas Así que chicos Aquí nos vemos Aquí termina todo Un besazo Y nos vemos En el final del video Ahora si contra Moon Lord Miren como mata al conejo Uy ya se murió No Bueno adiós Las chicas Madre Miren como mata al conejo Y nos vemos en el video Gracias por ver el video